Hola, hola, que tal amigos de YouTube, un saludo cordial para todos ustedes, recuerden suscribirse y compartir el video con sus amigos. Hoy les he traído un video tutorial sobre Excel, les voy a enseñar a que ustedes puedan crear macros en Excel. Si no saben el concepto de macros, una macro no es otra cosa que una acción o un conjunto de acciones que se ejecutan las veces que tú quieras dentro del programa Excel. Cuando tú creas una macro, lo que estás haciendo es crear una secuencia, una secuencia ya sea de clics con el mouse o toda la secuencia de teclas que vas presionando se puede grabar en una macro, todo ese proceso, eso es una macro. En la práctica, como tú estás viendo, tengo yo creado una hoja de cálculo con lo que es descripción, cantidad y el precio. Tenemos aquí algunos artículos, vamos a calcular el subtotal, el descuento, el IVA y el total. Vamos a calcular todos estos datos de aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacerlo por medio de macros, no de la manera tradicional sino por medio de macros. Vamos ahora sí a agregar una macro, antes de agregar una macro lo que debes saber es que en la pestaña de Excel generalmente no viene incluida la pestaña que sirve para programar, la pestaña programador. Para agregar esta pestaña lo que tienes que hacer es, te vas a archivo, te vas a más, aquí te vas a opciones y aquí vas a darle a personalizar cinta de opciones, luego aquí verificas que la pestaña programador esté activada. En este caso la activa, le doy a aceptar y aquí tenemos ya la pestaña programador activada, me aparece. Esta sirve para poder grabar las macros, aquí tenemos una opción que dice grabar macro. Entonces, ahora sí, antes de grabar la macro vamos a realizar el procedimiento. Generalmente de la forma tradicional tendríamos que hacer lo siguiente, por ejemplo para ingresar las cantidades vamos a suponer que son dos lápices y le vamos a poner un precio. En precio para que te salga el signo de dólar le das clic derecho, te vas a formato de celdas y aquí en donde dice número vas a elegir moneda. Vamos a elegir en este caso la moneda de Ecuador, dólar. Le doy a aceptar y listo, vamos a ponerle un precio de 0,50 centavos. Ahí está, igual un borrador, así mismo vamos a poner 5 borradores a 0,10 centavos. Y ahora sí vamos a grabar una macro. Para agregar se van a dirigir a insertar, aquí tenemos algunas ilustraciones, le damos clic a formas y vamos a agregar por ejemplo esta forma de rectángulo con esquinas redondeadas. Aquí simplemente es cuestión de arrastrar, el tamaño que tú quieras le das y le colocas un nombre. Calcular, con este voy a calcular por ejemplo el descuento. De esta manera se van creando lo que son los botones, las formas de los botones en este caso. Ya tenemos dos botones creados y vamos a empezar a agregar las macros. Por ejemplo para el subtotal vamos a crear una macro. Para crear macros tienes que hacer lo siguiente, te vas a programador y aquí dice la opción grabar macro. Los comandos que realices se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Ojo que cuando le des a grabar macro, todo lo que tú hagas, todos los clics o todas las teclas que presiones se van a ir grabando. Tienes que finalizar la macro para que termine de grabar. Vamos entonces a darle a grabar macro. Aquí te pide un nombre para la macro, en mi caso sería subtotal, le voy a poner a este nombre, subtotal, el nombre de esta macro. Aquí en donde dice método abreviado del teclado puedes agregar por ejemplo la letra T. Cuando presiones control más T se va a ejecutar esta macro. Asimismo tenemos aquí el libro en donde se va a guardar y la descripción. Si deseas agrégalo. En mi caso le doy a aceptar y empieza a grabarse. Miren que aquí dice detener grabación. ¿Por qué? Porque ya se está grabando. Todos los clics que des ahora se van a ir guardando. Entonces vamos a calcular el subtotal. Lo primero que hay que hacer es darle clic a la celda en donde quieres que se calcule el subtotal que sería esta de aquí. Luego de seleccionar la celda nos vamos a la barra de las fórmulas. Ingresamos igual y vamos a colocarle la función suma. Como lo hicimos anteriormente nada más. Y vamos a seleccionar todas las celdas que queremos que se sumen. Por ejemplo ahí cerramos el paréntesis y le damos enter. Con esto se calcula automáticamente. Todavía no detenemos la grabación. Antes de detener la grabación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic sobre el campo de la celda que tenemos. Le damos control C y le damos clic derecho sobre la misma celda. Ahora le damos a pegado especial y pegamos solamente los valores. ¿Para qué? Para que ya no nos aparezca la fórmula en esta celda sino que nos aparezca solo el valor. Seleccionado valores le damos aceptar y listo. Ahí está como ustedes están viendo. Ahora sí le damos a detener grabación. Hemos finalizado la macro. Y lo que estamos haciendo en este caso es lo siguiente. Si es que yo cambio aquí un valor. Por ejemplo el valor de lápiz le voy a poner a 0,60 centavos. Si es que yo cambio el valor no se me actualiza el subtotal como tú estás viendo. Cuando le de clic a calcular subtotal quiero que se actualice. Entonces ya tengo creada la macro. Lo único que me falta es asignarles a macro. ¿A qué? A esta forma de aquí. Entonces le doy clic derecho sobre la forma. Calcular subtotal. Le doy a asignar macro. Y aquí está subtotal la macro que acabo de crear. Entonces le doy a aceptar. Y listo. Cuando le de clic aquí se me calculará el subtotal. Y si es que vuelvo a cambiar los precios. Por ejemplo 0,05 centavos. Le pongo el borrador. No se me actualiza. Para que se me actualice. Obligatoriamente tengo que darle calcular subtotal. Y se calcula automáticamente. De esta manera funciona. Igual como seleccione toda esta fila de aquí al crear la macro. Si es que yo pongo otro precio por ejemplo. Están todos los valores. Si es que le doy a calcular subtotal. Automáticamente me calcula. Como ustedes lo están viendo. Asimismo aquí las cantidades podemos irle agregando. Ahora lo que vamos a hacer es. En este caso me está faltando aquí un campo. Que sería multiplicar la cantidad por el precio. Para tener el valor total. En esta columna. Entonces voy a agregar aquí. Un valor de total. Le voy a dar clic derecho. Formato de celdas. Y le voy a poner un relleno. Del mismo color. Ahí está el total. Aquí voy a calcular los totales. Los totales se calculan simplemente. Multiplicando la cantidad por el precio. Entonces aquí en este campo voy a agregar la fórmula simplemente para que se multiplique. Sería igual a la cantidad por el precio. Listo. Enter. De esta manera funcionaría. En todas las columnas hacemos lo mismo para tener el valor total. Ahí está ya. He aplicado las fórmulas para todos los campos de total. ¿Para qué? Para aquí agregar el total y sacar los valores ya reales que deben ser de la factura. Entonces aquí así mismo le voy a dar clic derecho. Formato de celdas. Le coloco el mismo color de relleno y así mismo el color de la fuente que sea blanco. Para que se vea ¿no? Ahora lo que voy a hacer es crear otra macro para sumar estos totales de aquí. Todas estas celdas les voy a sumar para que me salga el subtotal. ¿Cómo aplico la macro? De la misma manera me voy a programador. Grabar macro. Le coloco un nombre. Suma guión bajo. Totales le voy a poner. Le doy aceptar. Y empieza a grabarse la macro. Primerito le doy clic a la celda. De donde quiero que aparezca el resultado. Me voy a la barra de fórmulas. Ingreso. Igual. Ingreso la función que sería suma en este caso. Presiono tabulación. Y selecciono todas las celdas que voy a sumar. Luego de eso cierro paréntesis. Le doy enter. Antes de terminar la grabación. Tengo que darle clic a la celda del resultado. Presiono las teclas control más C. Le doy clic derecho sobre el mismo campo. Sobre la misma celda. Pegado especial. Y selecciono solo valores. Con esto hacemos que en esta celda. Ya no aparezca esta fórmula de suma. Sino que me aparezca solo el valor. El resultado. Digámoslo así. Selecciono valores. Le doy aceptar. Miren. Ahí solo me aparece el valor. De hecho esto. Le doy a detener grabación. Esto es importante. Que detenga la grabación de la macro. Caso contrario. Y todos los clics que vayas dando. Se van a seguir grabando. Y eso no queremos. Vamos a tener errores en la grabación de la macro. Realizado esto entonces. Cuando yo le doy clic. Acá calcular subtotal. Quiero que me aparezca el resultado de esto de aquí. Para ello simplemente le voy a dar clic derecho acá a la etiqueta. Me voy a asignar macro. Y voy a cambiar la macro. Antes estaba asignada la macro de suma de subtotal. Pero ahora voy a asignarle la de suma totales. Le doy a aceptar. Y listo. Cuando le doy clic aquí. Se me va a sumar todo esto de aquí. Todos los totales. Entonces. Si yo modifico por ejemplo acá. Una cantidad. Voy a ponerle 12. Automáticamente se va a cambiar aquí el total. Pero el subtotal no va a cambiar. Solamente cuando le de a calcular subtotal cambiará. Observen ustedes. Ahí está. Cambia el subtotal. Así es como se calcula. Este campo de acá. Ya no me sirve. Voy a eliminarlo. Ahora lo que voy a hacer es calcular el descuento de aquí. Me voy asimismo a programador. Grabar macro. Le pongo el nombre de descuento. Le doy a aceptar. Y empieza a grabarse la macro. El descuento. Primeramente tengo que seleccionar la celda en donde quiero que aparezca. Este resultado que sería aquí. Quiero que me aparezca el descuento. Luego de eso. Me voy acá a la barra de las fórmulas. Ingreso igual. Y el descuento es igual a la multiplicación de qué. Del subtotal. Que sería esta celda de aquí. Entonces selecciono el subtotal. Se me agrega acá. Y presiono asterisco para multiplicar. Esto significa por el asterisco. ¿Por cuánto? Depende de cuánto sea el descuento. De 10%. De 5%. De 20%. Puede suponer que sea 10%. Entonces coloco 0,10. Multiplico por 0,10. Y le doy enter. Con esto he calculado el descuento. Antes de detener la grabación. Nuevamente denle clic en la barra del resultado. Y desaparece la fórmula arriba. Para que no les aparezca. Presionen control más C. Le dan clic derecho sobre la misma celda. Se van a pegado especial. Y seleccionan que se pegue solo los valores. Aceptar. Listo. Ahora si detenemos la grabación rápidamente. Para que no sigan grabándose las secuencias. Hecho esto ya tenemos calculado el descuento. Solamente nos falta asignarle a lo que sería acá nuestra etiqueta. Le damos clic derecho. Asignar macro. Seleccionamos aquí descuento. Aceptar. Y listo. Cada que le de clic a calcular descuento. Se va a cambiar este valor. Y si yo edito los valores acá. Por ejemplo. Voy a cambiar un precio aquí. Voy a ponerle a 0,80 centavos. Le doy clic si actualiza el total. Pero el subtotal no está actualizado. Para actualizar el subtotal. Le doy a calcular subtotal. Ahí está 20,50. Y el descuento no se actualiza todavía. Para actualizarlo. Le doy a calcular descuento. 2 dólares con 5 centavos. Ahora. Me falta el IBE. Y me falta el total final. Ya de la factura. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear así mismo aquí rápidamente. Insertar. Ilustraciones. Formas. Voy a agregar. Un botón. Con una forma aquí. Para el IVA. Y también. Voy a crear otra. Para calcular el total final. Voy a poner total. Final. Ese va a ser el valor total a pagar. Ahí tenemos ya. Solamente nos falta crear los macros. Y asignarlas a estas etiquetas. A estas formas. Vamos entonces rápidamente. A darle a programador. Grabar macro. Voy a ponerle aquí IVA. Le doy aceptar. Y empieza a grabarse. En donde vamos a mostrar el resultado del IVA. En esta celda de aquí. La seleccionamos primerito. Luego nos vamos a la barra de fórmulas. Ingresamos de igual. Y. El IVA es igual al valor de que. Del subtotal a sí mismo. Que sería. Esta celda de aquí. Seleccionamos. Por. El valor. El 12%. 14%. Depende. Cuanto tú quieras. En este caso. Yo voy a poner por 0,12%. Que es el valor del IVA en mi país. Le doy enter. Y se calcule el IVA. Me voy a sí mismo. A la celda del resultado. Control C. Clic derecho sobre la misma celda. Pegado especial. Y selecciono solo valores. Aceptar. Con esto. Ya se calculó. Le damos a detener grabación. Y. Hemos concluido. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Asignarle. Esta macro. A esta de aquí. A esta etiqueta. Le damos clic derecho. Asignar macro. Vamos a darle sobre IVA. Aceptar. Ahí está el IVA calculado. Y así mismo. Cambiamos algunos valores. Por ejemplo. Aquí 13. Cambia el dato. Le damos a calcular subtotal. Calcular descuento. Y vamos a calcular el IVA. Miren. Ahí pueden ustedes. Con cada botón. Ir cambiando los valores. Que están ustedes. Calculando. Ahora para calcular ya. El total final. Que iría en esta celda de aquí. Hacemos lo siguiente. Nos vamos a programador. Grabar macro. Ponemos aquí. Total. Final. Con guión bajo. Final. Así se va a llamar. Aceptar. Y empezamos a grabar la macro. Así de simple. Este valor de aquí va a aparecer. En esta celda. Le doy clic a esta celda primero. Me voy a la barra de fórmulas. Igual. Y ahora sí. ¿A qué es igual este valor de aquí del total? El total es igual a qué. Al subtotal. Que sería este valor de aquí. Selecciono la celda. Menos que. Menos el descuento. Lógicamente. Vamos a mermar el valor del descuento. Que está en esta celda de aquí. La seleccionamos. Y más que. Más el IVA. El IVA siempre se incluye. El IVA está en esta celda de aquí. Le damos clic. Y listo. Miren. Dice que. El total final es igual al subtotal. Menos el descuento. Más el IVA. Hecho esto. Le damos enter. Y ya está listo. ¿No? Antes de detener la grabación. Vuelvo. Y repito. Hagan nuevamente esto. Denle clic. Sobre la celda. En donde está el resultado. Y para que no les aparezca la fórmula aquí. Para que no se actualice sin el botón. Sino que siempre que den clic. Al botón se actualice. Van a darle control C. Esto es importante que lo hagan. Nuevamente le dan clic derecho. Sobre la misma celda. Pegado especial. Seleccionan valores. Y aceptar. Ahí sí le dan a detener grabación. Para finalizar la macro. Vamos a cambiar algún valor. Por ejemplo. 35 libros. Le doy clic acá. Se actualiza automáticamente. El total. 35 por 1.5. 52.5. Y. Acá abajo todavía no están calculados estos datos. Tengo que darle clic a cada uno de los botones. Para empezar a calcular. Algo que estoy viendo también. Es que estas celdas de aquí. No tienen el formato. Le doy clic derecho. Formato de celdas. Número. Y selecciono moneda. Porque no están con el formato de moneda. Selecciono aquí. Español Ecuador. Aceptar. Y ahí sí tienen ya el signo de dólar. Vamos a calcular primero el subtotal. Le damos clic a calcular subtotal. 74.75. Calculemos el descuento. 7.48. Calculemos el IVA de esta cifra. 8.97. Y calculemos el total. El total en este caso. No me está calculando. O no está asignada la macro todavía. Se me estaba olvidando. Le doy clic derecho. Asignar macro. Y se me olvidó. Seleccionar el total final que es este de aquí. Le doy a aceptar. Listo. Ahora sí le doy clic. Y ya está calculado el total que sería igual a la suma del subtotal, menos el descuento y más del IVA. De esta manera funciona. Si cambian los datos, se actualiza con los botones. Eso es lo que queríamos hacer. Eso es una macro. Es una secuencia de pasos. Que ustedes graban para luego seleccionarlo a una forma, a una etiqueta, a un botón. Y cada que se dé clic a ese botón, se vaya actualizando o se vaya ejecutando la macro, amigos. Espero que este video les haya quedado claro. Si es así, recuerden suscribirse, compartir el video con sus amigos. Y estar pendientes del próximo video. Nos vemos, amigos. Chau, 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 chau. Chau.